Hola, hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, yo soy Nanami, me pedisteis una lectura para mascotas y vamos a hacerla, ¿vale? En principio no va a aplicar para mascotas que han cruzado el arco iris, sino más bien de las necesidades que tenga ahora tú o tus mascotas, puedes escoger hasta tres. Y voy a repartir las cartas en tres opciones, ¿vale? Bien, déjame que pareje un poco mejor. Como son siete cartas por cada lectura, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Sobra una, la dejamos por aquí. Bueno, pues puedes escoger una o tres, las que tú quieras, dependiendo también de cuántas mascotas tengas. Entonces en la opción número uno tenemos la labradorita, en la opción número dos tenemos el cuarzo rosa y en la opción número tres tenemos... No me queda claro si es ojo de tigre u ojo de halcón porque se ven muy, muy, muy parecidos, pero bueno, si te llama la atención. Bien, ya sabes que puedes pausar el vídeo y yo voy a pasar con la opción número uno, ¿vale? Es una lectura muy sencilla, son arcanos mayores porque las necesidades y los pensamientos, o necesidades más bien dicho, de las mascotas no son tan complejas como las nuestras. Así que va a ser una lectura muy, muy básica para los que todavía no lo conozcáis, ¿vale? Vamos allá con la opción número uno, labradorita. Hola, hola, grupo número uno, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo está tu mascota, qué es lo que necesita, si es feliz, vamos a ver todo esto. Y bien, vamos con la primera carta, si es feliz, el carro. El carro indica que sí, que es una mascota feliz, que tiene todo lo que necesita, ¿vale? Bueno, no me gusta mucho decir mascota, pero ya me entiendes, es como nuestro compañero, ¿no? Entonces, sí, es una carta que es un rotundo sí y que además parece que en su vida, pues, tiene bastante dinamismo, ¿no? En el aspecto de, bueno, de que no se aburre, ¿no? ¿Qué es lo que le hace sentirse bien? La carta del mundo, esto puede ser la salida al exterior. Podemos estar hablando de un perro, de un gato, incluso de una iguana. Yo por Barcelona, ciudad, he visto personas paseando con su iguana, con una iguana enorme, ¿vale? O un lagarto enorme. En su cuello, ¿vale? Y tan tranquilo, tan ancho el reptil. Entonces, puede ser que salir, ver mundo, todo este tipo de cosas, viajar cuando te lo llevas, aunque sea que te lo llevas a casa de tu madre, ¿vale? Le gusta, ¿vale? Que, por otro lado, le hace sentirse bien también el hecho de su círculo más cercano, que puede ser tú, tu pareja, o tú sola, o tú y los niños, no importa, ¿vale? Porque sí que el mundo a veces nos puede representar también su propia burbuja, ¿vale? ¿Con qué disfruta? La torre. Bueno, la torre, que disfrute con la torre es extraño, pero puede ser, ya te digo, las sorpresas, ¿vale? El hecho, a lo mejor, de no seguir siempre una misma rutina. La torre aquí es rara, pero bueno, a ver, obviamente no va a disfrutar el estrés. Pero a lo mejor sí, te vuelvo a decir, el dinamismo, el salir, ¿vale? La sorpresa. Por otro lado, ¿qué necesita la carta número cuatro? La fuerza. Puede ser que necesite más disciplina, ¿eh? La fuerza sí que es una carta de disciplina. Puede ser que necesite más, unos horarios quizá más establecidos. Porque no es lo mismo qué es lo que le gusta y qué es lo que disfruta a lo que necesita, ¿vale? ¿Qué le pone triste? La carta del mago. Puede ser personas nuevas, puede ser que tú te vayas a trabajar, ¿vale? ¿Qué? Vale, la penúltima. ¿Sabe tu mascota que le quieres? El loco. Sí, lo sabe. Pero ya te digo que puede ser, si tú estás poco en casa, a veces se le olvide que, que sabes que, o sea, sabes, a veces se le olvide que le quieres. Entonces, por eso te digo, puede ser que necesite un poquillo más de estabilidad. El mensaje para ti, ¿cuál es? El emperador. ¿Ves? El emperador es mucha disciplina también. Y una disciplina no es únicamente comer a sus horas, dormir a sus horas, salir a sus horas. Si se trata de una mascota que sacamos a pasear, puede ser un gato también, ¿vale? No es solo eso, es que estés quizá más presente. No necesariamente más pendiente de él, pero de tu mascota, sino más presente. El hecho de tener una disciplina o unos horarios más marcados y que es lo que esté necesitando, le va a aportar esa estabilidad o, ya te digo, además, de todas maneras, el emperador es como, el mensaje para ti es que es consciente de quién manda en casa, ¿vale? A mí me parece, bueno, no tiene por qué, ¿vale? Te iba a decir, parece que estamos hablando de un perro, pero no tiene por qué, ¿vale? Esta ha sido tu lectura, ya te he dicho, es muy, muy básica. Déjame en comentarios si quieres que la haga semanalmente, quincenalmente, mensualmente, dependiendo de ti y de tus necesidades. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Chao, chao. Grupo número 2, Cuarzo Rosa, vamos a ver qué necesita tu mascota, espero que te encuentres muy bien. Ya te digo, va a ser una lectura muy, muy básica, pues porque los animales son así. Son muy básicos, tienen sus necesidades básicas, ¿vale? Bien, carta número 1, es feliz la templanza, es una carta de que sí, o sea, nos habla de que sí, de que es feliz, fluye, ¿vale? Además, se encuentra sano, porque la templanza también es una carta de salud, ¿vale? Carta número 2, ¿qué es lo que le hace sentirse bien a tu mascota? El diablo. El diablo nos habla de excesos, con lo cual puede ser el comer, ¿vale? Aquí, claro, yo siempre lo digo, a veces podemos pensar que les estamos mimando, etcétera, porque le damos un capricho de comida y a veces nos podemos pasar cebándolos, ¿vale? Entonces, claro, que disfrute comiendo y que tú disfrutes viéndolo feliz porque come o porque le das muchos caprichos de comida, no significa que le estés haciendo un favor, porque a largo plazo la obesidad, pues, le puede perjudicar el hígado, los riñones, etcétera, ¿vale? Yo lo digo por experiencia, ¿vale? Que luego, además, ponerlos a dieta es un suplicio para nosotros y para el animal, ¿vale? Disfruta con algún tipo de exceso, como es una necesidad básica, el exceso aquí podría ser la comida, ¿vale? Bueno, disfruta es que le hace sentirse bien, ¿vale? La comida. ¿Con qué disfruta ahora? La suma sacerdotisa. Puede ser que disfrute mucho la soledad, puede ser que disfrute mucho también el aprendizaje. Hay animales que son muy dinámicos y que les gusta el hecho de aprender trucos, ¿vale? Como, por ejemplo, levántate, siéntate, todo eso, ¿por qué? Porque está interactuando contigo. La suma sacerdotisa es una carta de aprendizaje, pero también de soledad o de que estéis los dos solos, ¿vale? ¿Qué es lo que necesita la emperatriz? Uy, uy, uy. A ver, te iba a decir, puede ser que necesite una pareja, ¿eh? Pero si eres mujer, es que claro, si tu pareja es macho, perdón, si tu mascota es macho, puede ser que igual necesite una compañera de vida, ¿vale? Los gatos machos se suelen llevar mejor con las hembras, ¿por qué? Porque los machos suelen ser más territoriales. En perros creo que da igual, ¿no? Pero bueno, es que no tengo mucha experiencia con perros. Pero la emperatriz aquí también te indicaría que necesita, ojo, ¿vale? Porque la emperatriz es una carta muy externa respecto a la higiene, puede ser. No te estoy diciendo que no lo bañes nunca, pero a lo mejor necesita más cuidados, como es que le cortes las uñas, que le quites las lagañas, que lo lleves de vez en cuando a la pelu, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Pero también te puede representar a ti o el hecho de tener compañía, ¿vale? ¿Qué le pone triste? La carta número 5. El sumo sacerdote quizá, ya te digo, es no tener a lo mejor demasiada disciplina o no tener a lo mejor mucha, mucha, mucha estabilidad. Porque el sumo sacerdote es como muy lineal, ¿vale? Puede ser también que le ponga triste a lo mejor cuando alguien mayor viene a tu casa, como puede ser un suegro, puede ser un tío, puede ser un abuelo, puede ser un padre, que a lo mejor no le gustan los animales o no le gustan los perros y el animal, los perros o los gatos, lo que sea, el animal nota el desprecio, ¿vale? Yo estoy intentando ser lo más detallista posible, pero bueno, creo que tendría que ser más básica, ¿vale? ¿Sabe tu mascota que le quieres? La estrella, por supuesto que lo sabe, por supuesto que lo sabe y está muy feliz de estar contigo, ¿vale? Y el mensaje que tiene para ti, la luna. La luna te habla de nostalgia, ya te digo, a mí me parece que esta mascota se puede sentir sola o solo, ¿eh? La luna nos habla de nostalgia, la luna nos habla de también si te percibe triste a ti. Y a mí me parece que, ya te digo, le hace falta un poquillo más de estabilidad que puede ser emocional, ya sea el hecho de aprender, el hecho de unas horas estipuladas para comer o el hecho de tener una compañía, ¿vale? Yo siempre pongo este ejemplo. Tú imagínate vivir solo o sola sin nadie más, sin tener a nadie más de tu especie con quien interactuar, ¿vale? Pues quizá lo mismo, ¿vale? Yo siempre he dicho que es más práctico tener, yo por mi experiencia con los gatos, siempre he dicho que es más práctico tener dos. Porque el gato solo se va a volver más sedentario, se va a volver más aletargado, mientras que cuando son dos se suelen pegar palizas jugando y suelen correr para arriba y para abajo. Entonces tienen, jolín, están en compañía, ¿vale? Bueno, esto es lo que tengo para ti, grupo número 2. Espero haberte ayudado. Déjame un comentario si quieres esta lectura semanal, quincenal o mensualmente para ver a tu mascota. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Chao, chao. Hola, hola, grupo número 3. ¿Cómo estás? Vamos a ver qué necesita tu mascota, ¿ok? ¿Qué le hace feliz? ¿Qué disfruta? ¿Qué le pone triste el mensaje para ti, ok? Vamos a ver. La carta número 1, ¿es feliz? Sí, es feliz. Se siente amado con los enamorados, ¿ok? Va a ser una lectura muy básica. Yo voy a intentar darte todos los detalles que pueda, pero va a ser una lectura bastante básica, pues como la vida misma con los animales, que tienen sus necesidades básicas. ¿Es feliz? Sí, es feliz con la carta de los enamorados, ¿vale? Disfruta mucho en su vida actual. ¿Qué le hace sentirse bien? La rueda de la fortuna. Puede ser de vez en cuando, no cambios como tal, pero sí movimiento. Podemos estar hablando de mascotas a las que les gusta pasear. No importa si son felinos o perros o lagartos, ¿cómo te iba a decir? Reptiles, porque hay reptiles que salen también a pasear, ¿vale? Pero le hace sentirse bien incluso el juego, ¿vale? La rueda de la fortuna es dinámica, la rueda de la fortuna se mueve. ¿Con qué disfruta? La justicia. Bueno, con tener un equilibrio en su vida, con tener sus horarios de comer, salir, jugar, todo esto, ¿vale? La justicia también es, bueno, es ese equilibrio. ¿Qué necesita la carta número 4? El ermitaño. El ermitaño quizá, esto puede aplicar mucho para mascotas que quizá tienen una edad ya, ¿vale? Respecto a qué necesita, ojo, porque me está viniendo mi intuición que a lo mejor necesita una revisión. No me preguntes por qué, porque aquí no ha salido el mago, no necesariamente tiene que ser que lo lleves al veterinario. Pero, ojo, el ermitaño puede ser que le hagas una revisión, sobre todo si ya tiene 4 o 5 años, que le empieces a mirar lo que es, cómo tiene los riñoncitos, cómo tiene el hígado, una analítica de sangre. No me preguntes por qué, porque es que me ha venido la intuición, ¿vale? Porque a mí el ermitaño me representa anciano, entonces, claro, quizá necesita calma, necesita tranquilidad, pero también llévalo a hacer una revisión que no pierdes nada, ¿vale? Y te quedas tranquilo o tranquila, ¿vale? ¿Qué es lo que le pone triste la carta número 5? El sol. Bueno, quizá cuando no estás, quizá cuando no hace calor, quizá cuando no hace calor, me refiero cuando no hay una temperatura un poquito, pues, confortable, ¿no? Piensa que el sol es una carta muy confortable en ese aspecto, es calidez, ¿vale? Entonces, le pone triste quizá. Ojo, niños le pueden estresar, ¿vale? Perro, gato, no importa. Niños le pueden estresar. Entonces, ¿qué le pone triste? Puede ser cuando tu sobrino viene, cuando tus hijos lo estresan, etcétera, ¿vale? Ojo. Bien, ¿sabe tu mascota que le quieres? El juicio, vamos, es completamente consciente de que le quieres, de que le amas, ¿vale? Y por último, ¿cuál es el mensaje para ti? La muerte. No se está muriendo, ¿vale? No se está muriendo. Por favor, no seamos... La muerte es algún cambio hay que hacer. Puede ser un cambio en su alimentación. Por eso te digo que si lo puedes llevar a hacer una analítica, a hacer una revisión, todo, mejor. Porque aquí hay un cambio que quizá necesita. Puede ser un cambio de arena, si es un gato, ¿vale? De la arena donde hacen pipi y caca. Puede ser un cambio incluso del agua de cualquier mascota. Porque a lo mejor tiene mucha cal el agua del grifo. Que a mí el veterinario me dice que le dé agua del grifo, ¿vale? Pero hay animales con necesidades específicas que a lo mejor el agua del grifo no les viene bien y tienen que intentar beber el agua con menos cal por, yo qué sé, por... No sé, ¿vale? Pero hay algún tipo de cambio que necesita. Puede ser en su rutina. Puede ser en alimentación. Puede ser incluso en tratamiento si actualmente tu animal está en un tratamiento como puede ser algo tan simple, pues como mi gato, ¿no? Que toma un condoprotector porque se lesionó una patita y ahora tienen que tomar... O sea, tienen como un desgaste aquí en los huesos que juntan las articulaciones en una pata y tiene que tomar un condoprotector de por vida. Y a lo mejor necesitaría un cambio, ¿vale? Pues como ejemplo, para que me entiendas, ¿vale? Pero yo te diría que lo lleves a revisión por si acaso hay que hacer algún ajuste en algo. En marca de comida de pienso. O que a lo mejor le das mucha comida húmeda y necesita lo contrario. O que necesita que le miren los dientes, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Espero haberte ayudado. No te olvides dejarme en comentarios si quieres este tipo de lectura semanal, quincenal o mensualmente. Te mando un abrazo y que estés muy bien. ¡Chao, chao!